Tipos de vecinos No, no, usted me traicionó Lárquese de aquí, terminamos, no la quiero ver más Aló, Martica Imagínese que el Juancho está peleando con la novia Imagínese por qué, la muy desgraciada le puso los cachos Pero ahí está que llora como una magdalena Pobre man, ahora la llamo Hola vecino Es que venía a ver si la última fue que tuve azúcar Tú no puedes ver que tuve azúcar ¡Azúcar! Hola Sandy, ¿qué más? Hola, Juanchito Uy, pero ya, Daniel, es que no tenía plato Sí, Juanchito Era esta de equipe, qué rico Juanchito ¿No tiene 20 lucas que me preste? No, Juanchito, no tengo 20 lucas para prestarme Se me va yendo de mi casa ¿Pero por qué? ¿Ah? Oiga, preste Juancho, fuera No, qué desesperación Esta creñuda no me deja dormir Ya, por favor Oh, princesa No sé quién es No, sí, no, ¿quién es? Sí, no, sí, no Aguantelo Vamos, vamos Hola hermosos Si te gustó este video no olvides compartirlo Suscríbete a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales ¡Los quiero!